En el ajetreo de la vida diaria, a veces olvidamos dedicar tiempo y atención a nuestro propio bienestar emocional y mental. Pero hoy, eso cambia. En este video, compartiré contigo valiosos consejos y estrategias que te ayudarán a cultivar una conexión más profunda contigo mismo, a encontrar la felicidad en tu propio ser y a abrazar todo tu potencial. Así que, prepárate para sumergirte en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Comencemos. Recuerda que eres único y valioso. No hay nadie en el mundo como tú, y eso es algo maravilloso. Acepta tus imperfecciones y reconoce que forman parte de tu hermosa historia. No busques la perfección, busca la autenticidad. No te compares con los demás. Cada uno tiene su propio camino y su propio ritmo. Concéntrate en tu propio crecimiento y desarrollo. Confía en tu intuición y en tus habilidades. Eres capaz de enfrentar cualquier desafío que se presente en tu camino. Cultiva el amor propio practicando la autocompasión. Trátate con amabilidad y comprensión en todo momento. Aprende a perdonarte a ti mismo y a dejar ir los errores del pasado. El perdón te liberará y te permitirá avanzar hacia un futuro más brillante. Rodéate de personas positivas y que te inspiren. Aquellos que te apoyan y te animan a ser la mejor versión de ti mismo. Practica la gratitud a diario. Agradece por las pequeñas cosas que te brindan alegría y por las lecciones que aprendes en el camino. Cuida tu cuerpo y tu mente. Aliméntate de manera saludable. Haz ejercicio regularmente y dedica tiempo para relajarte y recargar energías. Sé amable contigo mismo en tus pensamientos y palabras. Evita el autojuicio y cultiva una mentalidad positiva y constructiva. No te preocupes por el que dirán. Vive tu vida de acuerdo con tus propios valores y creencias y sé fiel a ti mismo. Aprende a decir no cuando sea necesario. Establece límites saludables y prioriza tu bienestar emocional y mental. Atrévete a soñar en grande y perseguir tus metas con pasión y determinación. No hay límites para lo que puedes lograr. Encuentra tiempo para hacer las cosas que amas. Cultiva tus pasiones y hobbies y disfruta de cada momento de creatividad y expresión. Recuerda que el fracaso es solo una oportunidad para aprender y crecer. No temas cometer errores, son parte del camino hacia el éxito. No te tomes las críticas de manera personal. Aprende a separar tu valor personal de las opiniones de los demás. Visualiza tus objetivos y crea un plan para alcanzarlos. El enfoque y la determinación te llevarán lejos en tu camino hacia el éxito. No te rindas frente a los desafíos. Aprende a superar obstáculos y a encontrar soluciones creativas para seguir adelante. Practica la autoreflexión y el autoconocimiento. Conecta contigo mismo a nivel más profundo y descubre tus verdaderos deseos y necesidades. Celebra tus éxitos, grandes y pequeños. Reconoce tus logros y date el crédito que te mereces. Tú lo has conseguido. Busca el equilibrio en todas las áreas de tu vida. Cultiva tus relaciones, dedica tiempo a tu crecimiento personal y cuida tu bienestar emocional. Confía en tu capacidad para tomar decisiones acertadas. Eres sabio y tienes la capacidad de tomar las elecciones correctas para ti. Aprende a disfrutar del momento presente. La vida sucede aquí y ahora, así que saborea cada experiencia y encuentra alegría en las cosas simples. Cultiva la paciencia y la perseverancia. Algunas metas requieren tiempo y esfuerzo, pero cada paso adelante te acerca más a tus sueños. Establece metas realistas y alcanzables. Divídelas en pasos pequeños y celebra cada hito alcanzado en el camino. Practica la autenticidad en todas las áreas de tu vida. Sé fiel a tus valores y principios y vive de acuerdo con tu verdadero yo. Encuentra tiempo para el autocuidado y el descanso. Priorízate a ti mismo y recuerda que no puedes cuidar a los demás si no te cuidas a ti mismo primero. Acepta los cambios como oportunidades de crecimiento. La vida está en constante evolución y adaptarse a los cambios te permitirá florecer. Rodéate de personas positivas y que te inspiren. Elige compañías que te impulsen hacia adelante y te ayuden a ser la mejor versión de ti mismo. Practica la gratitud en todo momento. Aprecia las bendiciones que tienes en tu vida y enfócate en lo positivo, incluso en tiempos difíciles. Cultiva la empatía y la compasión hacia ti mismo y hacia los demás. Trata a los demás con amabilidad y generosidad y permítete cometer errores sin juzgarte. Desafía tus propias creencias limitantes. Cree en tu capacidad para lograr lo que te propongas y ve más allá de tus propios límites autoimpuestos. Busca inspiración en libros, películas y personas que te motiven. Aprende de aquellos que han alcanzado el éxito y encuentra inspiración en sus historias. Enfócate en soluciones en lugar de enfocarte en problemas. Encuentra formas creativas de superar los obstáculos y mantener una mentalidad positiva. Practica el autodiscurso positivo. Aliméntate con palabras de aliento y afirmaciones poderosas que te impulsen hacia adelante en momentos de duda. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer y mejorar. Aprovecha cada nueva mañana como un nuevo comienzo para ser la mejor versión de ti mismo. Abraza la imperfección y el proceso de aprendizaje. No busques la perfección. Busca el crecimiento constante y la mejora continua. Confía en tu intuición y sigue tu propio camino. Escucha tu voz interior y toma decisiones que estén alineadas con tus valores y aspiraciones. Deja de buscar la validación externa y encuentra la validación dentro de ti mismo. Reconoce tu propio valor y no dependas de la aprobación de los demás. Enfócate en lo que está en tu control y acepta lo que no puedes cambiar. Acepta las circunstancias y dirige tu energía hacia lo que puedes influir. No temas pedir ayuda cuando la necesites. A veces, la fortaleza radica en reconocer que todos necesitamos apoyo en algún momento de nuestras vidas. Recuerda que el amor propio es un viaje continuo. Amate a ti mismo en cada etapa, incluso en los momentos de autodesafío y crecimiento. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este video sobre consejos para sentirse bien con uno mismo. Recuerda que tu bienestar emocional y mental es una prioridad, así que no escatimes en dedicarte tiempo y amor. Tú mereces ser feliz. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y compartirlo con aquellos que también puedan beneficiarse de estos consejos. Suscríbete a mi canal para no perderte futuros contenidos inspiradores como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y sigue brillando.